Gracias. Bueno, mucho respeto de los dos equipos. Nosotros controlando el juego y el Lugo esperando su oportunidad para salir a la contra. Durante esa fase, bueno, ha habido pocas ocasiones de gol por parte de los dos equipos. Ellos alguna vez que se han aproximado a portería, sí que han tenido alguna. Y nosotros, bueno, también, pero sobre todo en esa fase yo creo que… Sí, nos ha faltado un poquito más de determinación en los metros finales para aprovechar nuestras buenas selecciones de acercarnos a su portería, pero un poquito más de intensidad en los metros finales. La segunda parte en Lugo ha salido muy bien en el segundo tiempo. Nos han apretado un poquito más y han llegado con más claridad cerca de nuestra portería. Durante esa fase, bueno, pues poco a poco ellos se han ido imponiendo en cuanto a determinación de cara a buscar el resultado. Y han conseguido ponerse por delante. Nosotros a partir de ahí, pues, hemos intentado, hemos tenido ya sí un poquito más de profundidad. Hemos tenido alguna ocasión que podíamos haber conseguido el empate, pero también el Lugo podía haber conseguido ampliar el resultado. A partir de ahí, a partir de ahí, ellos aguantando bien defensivamente y nosotros tratando de llegar con nuestro juego. Pero bueno, no ha sido posible. Felicitar al Lugo por su determinación en busca del resultado. Y nosotros, indudablemente, tenemos que mejorar en este aspecto para la siguiente partida. ¿Cómo se dirás justo el resultado? Bueno, creo que nuestra propuesta ha sido buena. Hemos, creo, hecho a nivel de juego un buen partido, pero aparte de eso, un poquito más de determinación hubiera hecho que lo más justo hubiera sido quizá un empate. ¿Qué esperabas tú al contrao? Bueno, ya la temporada pasada lo encontramos así y en otros partidos en los que nos hemos enfrentado a ellos. Creo que es una propuesta que a veces viene dada por el planteamiento que consideran conveniente. Y por otro lado, porque también nosotros somos capaces de dominar y controlar el juego y hacer que los rivales tengan que optar por un planteamiento más conservador que el que habitualmente utiliza este equipo. Con lo cual, podía entrar dentro de lo posible. Han optado por eso y les ha dado resultado. ¿Alguna pregunta más? Vale. Gracias. Buenas tardes. Gracias.